El voto inmigrante podría dar un diputado más al PSOE en Asturias. La Junta Electoral Provincial cuenta hoy los votos de los asturianos en el extranjero. En el supuesto de que salga de aquí un diputado socialista más, provocaría un empate entre los dos partidos de izquierdas, PSOE e Izquierda Unida, y los dos de derechas, Foro y PP, situación en la que UPyD, por primera vez en el Parlamento Regional, tendría la llave de la gobernabilidad. En concreto, el PSOE obtuvo 16 escaños, por 13 de Foro, 10 de PP, 5 de Izquierda Unida y 1 de UPyD. De momento, el candidato socialista a la presidencia del Principado, Javier Fernández, se reunirá el próximo viernes con Álvarez Cascos, Mercedes Fernández e Ignacio Prendez, sus homólogos de Foro, PP y UPyD, respectivamente, dentro de la ronda de conversaciones para buscar un gobierno estable en Asturias. Los contactos se inician hoy con Izquierda Unida.